Bienvenidos a la segunda parte de que huice pasado si Eren activaba la coordenada en Thrust. Reiner logra huir y en las murallas. Levi se entera de lo que ocurre y no puede dejar que escape. Erwin Smith dice que en cuanto amanezca irán a buscar a Eren. Mikasa se enoja y dice que es demasiado tiempo. Erwin dice que no pueden ver en la oscuridad. Fuera de las murallas, Eren se enoja con Reiner, Bertolt y Annie. Los llama traidores y no osa creer lo que está viendo. Como habla demasiado, golpean a Eren hasta que se desmaya y continúan huyendo. Ya que si duermen esa noche podrían perder tiempo valioso. Al mañana siguiente, mientras están huyendo, ven al cuerpo de exploración llegar. Eren despierta e intenta con todo, pero no puede de nuevo hacer la coordenada. Entonces Levi logra acercarse lo suficiente para cortar el dedo de Reiner y tomar a Eren. Pero entonces Annie se pincha y genera un brazo con el que iba a agarrar a Levi. Pero termina agarrando a Mike que se puso en el medio. Reiner frena de golpe. Lo que hace que Levi, de la fuerza, baje. Ve y dice, es Seke. Annie aparece. En modo de danse acerca a Seke y trata de decirle algo. En Seke y Pic no entienden. Hasta que entonces señala y ve al ejército del cuerpo de exploración acercarse. Entonces Pic toma a los guerreros. Y cuando los toma Reiner dice, mata a ese enano. Entonces Pic va corriendo e iba a ponerse a Eren. Levi rápidamente salta y esquiva a Pic. Y logra con su cuchilla hacerle una herida en el brazo. Lo que hace que se caiga. Entonces Eren ya se ha regenerado por completo y se transforma en titán. Considerando la situación. Que como hay tantos titanes que amantes se empiezan a acercar a un montón de titanes. Y el cuerpo de exploración de un lado. Este no es un buen momento para secuestrar a Eren. Por lo que el jefe de guerra se que ordena la retirada. Después de todo eso regresan a las murallas. Eren es enviado a juicio. Pero de ahí todo pasa como en la historia original. Levi gana el juicio. Entonces los guerreros afuera reunidos de nuevo. El titán simio ataca a Tross. Y luego toma a Tross como base. Piensa decir, vamos a recuperar la coordenada. Si nos quedamos aquí ellos vendrán. Y así fue. Como atacó a Tross. Luego convirtió a sus habitantes en titán. Y los ordenó pasar por las murallas. Para que ataquen. El cuerpo de exploración estaba evacuando. Y luego de eso llegan a Tross. Y en Tross ocurre una batalla relativamente parecida. A como es el arco del retorno a Shingan China. Hasta la parte en que a diferencia del estilo original. Eren los únicos modos que tiene de vencer a Reiner son luchando con Jiu Jitsu. Así que eso es lo que estaba haciendo. Pero entonces mientras estaba sometiendo a Reiner. Reiner grita. Estaban luchando fuera de los muros. Pero no contaban con que el titán simio lanzara a Bertolt. Y Bertolt generara una explosión titán nuclear. Entonces Reiner después de secuestrar a Eren toma a Bertolt. Escala el muro y espanta a los caballos del cuerpo de exploración. Se que viene y todos regresan a Marley. Le dan el poder de Eren a Porco. Mientras que en las murallas Rod Reiss se enoja por la pérdida del poder titán. Y como no tiene caso. Manda a desmontar y reivindicar al cuerpo de explosión. E intenta ahorcar a Levi en un juicio. Pero Erwin se defiende. Por lo que se logró el golpe de suelo contra el rey falso. Y hasta aquí esta parte. ¿Qué crees que pasa en la siguiente? Escríbelo en los comentarios. Me despido. Chau chau.